con 10 futbolistas que pienso que guardan bastante relación con esta mental fútbol porque al fin y al cabo este proyecto es todavía un bebé y hay muchos futbolistas que están comenzando a dar sus primeros pasos en la élite profesional por eso, por empatía, porque nos entendemos, porque estamos todos empezando y porque son muy buenos, al menos los futbolistas vamos a arrancar con una lista de 10 teenagers es decir, 10 jugadores que ni siquiera tienen a día de hoy 20 añitos unos peloteros muy jóvenes que pienso que van a dar mucho que hablar en la Liga de Santander vamos con ello arrancamos con la lista y lo hacemos con el jugador más joven de todos el único que ni siquiera tiene 18 añitos hablamos de Ander Baranechea este canterano de la Real Sociedad ya sabe lo que es jugar con el primer equipo del equipo Chilurdín y Manol le puso el año pasado y de hecho posee la vitola que la tendrá para siempre un récord histórico de ser el primer jugador nacido en el siglo XXI que disputó un solo minuto en la Liga de Santander es un futbolista ofensivo es un jugador que le gusta acostarse en banda izquierda para entrar diagonalmente hacia la portería ¿por qué? porque posee un centro de grado bajito porque es fuerte y sobre todo porque es rápido es un futbolista de presente y de mucho futuro que y Manol ya le está sacando mucho partido es cierto que ha tenido hace poco una lesión pero es una lesión muscular de grado 1 no le va a tener mucho tiempo apartado de los terrenos de juego y cabe esperar que vuelva muy prontito a estar en el césped con el primer equipo de la Real Sociedad por eso mi gente esta temporada estén muy atentos de Ander Baranechea seguimos con la lista y nos encontramos con un jugador asiático un jugador muy poderoso él es Kang Lee Kang Lee es un jugador que le gusta jugar no vale, tercera Kang Lee este centrocampista surcoreano ha sido recientemente subcampeón del mundo con su selección donde además se proclamó balón de oro del torneo es un centrocampista creativo es un centrocampista potente le gusta jugar tanto por dentro como por fuera y parece ser que este año finalmente contará con ficha del primer equipo en el equipo de Marcelino algo que no es nada fácil porque la competencia es muy alta se espera que siga creciendo es un jugador que lleva mucho tiempo en la cantera Che y en el que hay puestas muchas esperanzas así que pienso que este año va a continuar con su progresión mi gente, estén muy atentos de Kang Lee seguimos avanzando con la lista y nos encontramos ahora con el tercer teenager un joven natural de Barbate hablamos de Brian Hill este canterano sevillista ya disputó varios partidos la temporada pasada en el primer equipo a las órdenes de Caparrós es un futbolista que para mí es de lo mejorcito que ha sacado la cantera de Sevilla en mucho tiempo es un centrocampista que le gusta jugar en su perfil es decir, en la izquierda porque posee un buen uno contra uno posee un buen centro tiene criterio para mover el balón y además una buena conducción que le hace muy peligroso creo que va a seguir creciendo este año en el equipo de Lopetegui que estoy convencido que tiene algún rol para él y que tenemos que estar muy atentos a Brian Hill seguimos con la lista y nos encontramos ahora con un jugador brasileño un futbolista que el año pasado demostró mucho descaro en un club donde las cosas no marchaban del todo bien hablamos de Vinicius Jr. tras completar la primera temporada de adaptación y ser uno de los jugadores más destacados de la plantilla en una temporada aciaga Vinicius arranca este año con energías renovadas porque este año sí contará desde el primer momento en los planes del primer equipo hay que ver qué rol le tiene reservado Zidane pero sí es cierto que hemos visto que es un jugador ágil, atrevido y muy capaz de superar su marca porque posee habilidad para el uno contra uno es un futbolista atrevido es un futbolista que le gusta mucho intentar superar la marca y que además lo intenta y lo consigue con frecuencia que mal tío, que mal, que mal, que mal tiene áreas de mejora y hay que ver qué tiene pensado Zidane para él cuál es su plan para el brasileño pero sin duda este año es un año muy importante para Vinicius tiene que seguir creciendo así que mi gente estemos al oro de Vinicius Jr. vamos con el quinto lugar de la lista y nos encontramos con un jugador muy talentoso hablamos de Diego Lainez este mexicano es sin duda una de las grandes esperanzas del fútbol azteca el Betis hizo una fantástica operación trayéndole a casa en el pasado mercado invernal es un futbolista creativo se mueve por dentro es zurdo en espacios reducidos se maneja bien cambia muy rápido de dirección y de ritmo hay que ver dónde le encaja Rubí en su sistema porque sí que es cierto que todavía le falta algo de corpulencia un hecho normal dado a su edad y pienso que este año puede mejorar mucho el técnico catalán ya el año pasado estuvo mejorando en la progresión de los Pedrosa de los Cuado de los Álex López y pienso que puede ser un reflejo para Diego Lainez hay que ver qué pasa con este futbolista mexicano hay que ver qué rol tiene en el Betis pero pienso que es un año que tenemos que estar muy atentos a Diego Lainez seguimos con la lista y nos encontramos ahora con otro jugador de Valencia otro jugador español hablamos de Ferran Torres este jugador criado en la cantera del equipo Che es un talento sin igual y Marcelino lo sabe porque le lleva poniendo las últimas dos temporadas en su equipo con regularidad habiendo disputado ya un chaval de solo 19 años en un equipo exigente como el Valencia más de 60 partidos oficiales es un centrocampista potente puede jugar en ambos perfiles lo hace más en derecha pero creo que su población va a decir que juegue más en izquierda para encarar directamente la portería porque posee un buen disparo que todavía tiene que mejorar y él tiene que creerse que lo tiene es un futbolista que hace poco resolvió la final del europeo con dos golazos es un jugador que va a ser estoy convencido futuro de la selección española y que este año va a continuar sin duda dando pasos adelante en su formación mi gente hay que estar muy muy atentos de Ferran Torres con un jugador azulón hablamos de Hugo Duro este canterano del Getafe ya disputó bastantes partidos la temporada pasada con Bordalás en el equipo es un jugador que su posición natural es delantero donde se ha ampliado toda la vida pero también puede jugar dentro con pista lateral lo que habla de su recorrido y también de su gran madurez en la comprensión de los conceptos tácticos es un jugador de alto índice de actividad nunca para de ayudar al equipo sobre el terreno de juego siempre está corriendo para buscar una posición que favorezca a los suyos un jugador de ADN Bordalás por eso estoy convencido que este año seguirá contando mucho para el técnico mi gente estemos muy atentos un año más de Hugo Duro llegamos a los tres últimos puestos de la lista y nos encontramos con tres peloteros tremendos el primero de ellos quizá el jugador con mayor hype de toda la lista un jugador que ha llegado a Madrid a dar un golpe sobre la mesa de fútbol español el fútbol mundial él es Joao Félix el Atlético de Madrid ha cerrado sin ninguna duda la que puede ser una operación determinante para esta temporada y para su futuro porque ha cerrado a un futbolista sensacional Joao es un jugador que genera peligro constante es un futbolista que se desenvuelve por la zona de tres cuartos y que tiene capacidad tanto para asistir como para rematar directamente ejecuta todo lo que le viene a la cabeza a la perfección solo hay que ver su exhibición en el derbi madrileño disputado en New Jersey hace bar de semanas es un futbolista especial es un jugador de esos tocados por la varita y que pienso que este año el Atleti le va a sacar mucho mucho partido tras la salida de Griezmann pienso que su techo es altísimo hay que ver dónde se queda Joao Félix pero es sin duda una de las mejores y grandes apuestas jóvenes del fútbol mundial mi gente estén siempre muy atentos y disfruten del juego de Joao Félix el penúltimo jugador de la lista es un jugador chuluridín un futbolista que ha demostrado ya en varias ligas que tiene mucho mucho potencial por delante él es Álex Isaac este delantero sueco ha aterrizado en la red sociedad para competir el puesto directamente por William José es un futbolista que a diferencia del brasileño representa más peligro al espacio que en el juego posicional así que Imanol igual le saca partidos a ambos en función de cuál es el contexto que necesita su equipo es un futbolista que de momento en los partidos de pretemporada que ha jugado está gustando y mucho a la afición y al cuerpo técnico así que vamos a ver cuál es el rol que le tiene reservado Imanol en su plantilla pero lo que es seguro es que va a jugar muchos minutos en la liga Santander así que mi gente no peran de vista Álex Isaac llegamos al final de la lista y lo hacemos con el jugador más mayor de todos si es que se puede llamar mayor a un futbolista que cumple 20 años el próximo 13 de septiembre desde aquí le felicitamos por adelantado pero como todavía tiene 19 le incluimos en el listado porque lo merece porque es un gran gran jugador él es Pedro Porro el Real Valladolid se ha reforzado con Pedro Porro en uno de los últimos movimientos del mercado porque es un jugador sensacional es un futbolista que en el Girona demostró que tiene una gran vocación ofensiva desde el lateral derecho es cierto que quedan más dudas cuando tiene que defender sobre todo cuando tiene que defender su espalda e interpretar los movimientos del extremo pero todavía tiene 19 años ha llegado a un club que trabaja muy bien en el aspecto defensivo y que pienso que le va a ayudar a crecer mucho y él además va a ayudar a crecer mucho al Real Valladolid en el aspecto ofensivo que era una de sus grandes preocupaciones durante la temporada pasada pienso que el match que han hecho Real Valladolid y Pedro Porro va a ser muy fructífero y que vamos a tener a un futbolista que va a cabalgar la banda derecha de Pucela durante muchos muchos partidos mi gente muy atentos a Pedro Porro y hasta aquí mi lista con los 10 teenagers que pienso que más van a dar que hablar esta temporada en la Liga de Santander es cierto que faltan algunos jugadores importantes ya sea porque pienso que no van a tener ficha del primer equipo y no sé hasta qué punto van a participar o porque sencillamente ya han cumplido en este año natural los 20 años es una cuestión azarrosa en cualquier caso ¿qué os parece el listado? ¿estáis de acuerdo? ¿no estáis de acuerdo? ¿hay algún jugador que destaca por encima del resto? ¿hay algún jugador que sí reúne las condiciones y no está en el listado? es el momento de leernos y debatir en los comentarios por supuesto ha llegado el momento que todos esperabais es el momento en el que os pido el like vamos ahí a reventar el botón de like a borrearlo también el suscribir vamos a darle hay que darle amor a este momento al fútbol porque esto están haciendo es solo un bebé y os necesita mi gente muchísimas gracias por este primer vídeo por estar ahí seguimos oigan mi gente lo más grande de este mundo siempre me hacen sentir un orgullo profundo vamos a ver de este mundo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver